La suite de The House está toda aquí. ¡Pero que tenga vista donde el... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No lo está bien! ¡Te he descubierto! Cada vez que estuvo aquí, tiene que ser otra persona. Luego me llevas a donde se acaba el piso hasta que no piso nada. ¡Aquí como ahora! Amigo, ¿te encuentras bien? El deberías conseguirte más. Necesitas un masaje. Recuerdas a estos caballeros, don Nurillo, o a su pepe. Serán tus masajistas hoy. ¿Y ustedes tienen certificado? ¡Eso es! Con un margen y a la... ¡Un cláfago! Adelante, atrás, adelante, atrás. ¡Voy! ¡Vas una barrera roja! ¿Lo ves, amigos? ¿No te sientes más relajado? ¡Como lindo corrancilla, pecho amarillo! ¿Sabes qué? ¡Ya no quiero comer ardilla! ¡Ahora se me toca un elefante! ¿Qué? ¿Me hablas a mí? ¿Ves a otros elefantes por aquí? ¿No prefieres conejo? ¿Ya has probado el conejo? Ah, ¿no? Pues, te va a encantar el conejo. Solo necesito que esperes ahí. Así está mejor. Disculpen, señoras. Este león de allá acaba de decir que son unas enormes bolsas de basuras viejas. ¡Váyan por ahí! ¡Qué sabroso! ¡Esto que vienen bolsas! Creo que me eran pesados. ¿Y no cómo era? ¡La puerta, por favor! ¿Sabes qué? No me puse el conejo. Es más, creo que no volveré a comer nada. ¡Ajá! ¡Centillo! ¿No se quedó espacio para una ardilla igualdad? ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Tuve más de lo que me decías hoy! ¡Ajá! 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 ¡Ví que es el orgullo de la selva! ¡Ajá! Pues lo logramos, gente. Si veramos esta cosa para todos los habitantes de la sabana. ¡Pueden venir, amigos! ¡El agua está deliciosa! ¡Oye! ¿Qué nos habrá orientado? ¡Hola! ¿Ese es tu primo? ¡Hola, vieja! ¿Dónde estabas, primo? Llevo esperándote horas. Pero hemos estado en esta poza de agua todo el día. La poza de agua está a dos árboles de aquí. ¿Ese es? ¡Oye! Llevo esperándote horas. Y no, 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 no! ¡Ajá! ¡Sacér is!